Buenas noches, mi nombre es Perla Anasiel Medina y vengo a hablarle del tema de la educación virtual. La educación virtual es cuando los estudiantes aprenden principalmente a través de internet. Las clases y materiales están en línea, lo que permite estudiar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Característica de la educación virtual. Aprendizaje independiente. Los estudiantes deciden cuándo estudiar, sin horarios fijos. Solo hay fechas límite, pero no clase a una hora específica. Interacción. Tanto profesores como alumnos participan activamente. Uso de tecnología. Se usan plataformas digitales con contenidos interactivos. Acceso global. Cualquier persona con internet puede participar sin importar dónde esté. Evaluación diferente. Se da más importancia al aprendizaje y la práctica que a las notas tradicionales. Trabajo en equipo. Se fomenta la colaboración entre estudiantes y profesores. Menores costos. Es más económico para las instituciones y los estudiantes. Algunas ventajas de la educación virtual. Flexibilidad. Los estudiantes eligen cuándo y dónde estudiar. Autonomía. Los alumnos controlan su ritmo de aprendizaje. Ahorro. Ahorro. Cuesta menos que la educación tradicional. Algunas de ventajas de la educación virtual. Brechas digitales. No todos tienen acceso a internet o dispositivos adecuados. Lo que puede limitar su participación. En resumen, la educación virtual ofrece mucha flexibilidad. Pero depende del acceso a la tecnología. La educación virtual tiene tantos beneficios como desafíos. Por un lado, ofrece una gran flexibilidad permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar. Lo cual es especialmente valioso para aquellos con responsabilidades laborales o familiares. También facilita el acceso a una amplia gama de recursos educativos y fomenta la autonomía en el aprendizaje. Sin embargo, uno de los principales desafíos es la falta de interacción cara a cara. Lo que puede afectar la motivación y el compromiso de algunos estudiantes. Además, no todos tienen acceso a la tecnología adecuada o a un entorno propicio para el estudio. Lo que genera desigualdades. También existe la dificultad de mantener un aprendizaje práctico.